Este es un tiempo muy especial porque estamos compartiendo juntos la lectura de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Dice así la Palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos, Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, Me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, Desarráigate, y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, Prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero? Y le dijo, Levántate, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos, cuando había de venir al reino de Dios, le respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procurar salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias, o en los Nuevos Testamentos, el capítulo dieciocho del Evangelio según San Lucas. Capítulo dieciocho del Evangelio según San Lucas. Dice así la Palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no martarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camellio por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿Quién, quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo, Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, y te hemos seguido. Y él les dijo, De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, o hijos, por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Libro de Salmos Salmo número 31 En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red, que han escondido para mí. Pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda a Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmo número treinta y dos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemirre todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser aliado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo número 33. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, cañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de Helios por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra a las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos Helios. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en Su santo nombre hemos confiado. Sea Tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperemos en Ti. Salmo número 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a Su nombre. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová a vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncilios necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de Helios. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de Helios. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Helios le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de Helios será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. 35. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Venga en el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, y se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados. De lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y trubanes crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Proverbios, capítulo siete Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Dí a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento. El cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de Elia. A la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y renciliosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se hació de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ellas. Como va el buey al desgoleadero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red, y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte.